Una aventura visual, el universo de Alfredo Arias, su vínculo con el teatro, con el cine, la moda, la fotografía, se descubre y se disfruta en estos días en el CCK. La propuesta era de llevar al público o mostrar al público lo que es la elaboración de un trabajo, que yo no quería hacer una muestra retrospectiva. Entonces todo lo que se ve acá hace parte de un deseo de hacer, no fueron necesariamente todos los espectáculos que se concretizaron y eso es lo que a mí me gusta, es decir, estar constantemente en la búsqueda. Porque eso, se haga o no se haga, sirva directamente o no sirva, crea un espacio de elaboración que es absolutamente indispensable para el deseo de hacer y no hay que parar nunca. Por ejemplo, las fotos que se ven no son fotos de espectáculos, son fotos que hicimos con fotógrafos. Esa es una cosa que si yo no la muestro aquí no se ve en ningún lado. Pertenece a la intimidad de la creación. ¿Pudo traer todo lo que hubiera querido o quedaron muchas cosas quizás en Europa? No, no traje nada de Europa. Son solamente aventuras compartidas con artistas argentinos, porque si abro la caja de Pandora Europea necesito todo el CCK, porque tengo muchísimos trabajos y además ya hay muchos de esos trabajos que son en museos, es decir, en la Biblioteca Nacional o en el Museo de Costumes, quiero decir, ya no me pertenecen más. Durante todo el mes hay una serie de actividades. El domingo 20 hago una lectura de un texto inédito sobre... Hace parte de una trilogía que se llama La Voluptuosidad de lo Inútil y me gusta escribir sobre cosas que no tienen aparentemente mucho interés hoy. Entonces he escrito sobre viejas estrellas de Hollywood. Aquí vamos a presentar un texto que es esta especie de vida de ese personaje extravagante que fue Yaya Gabor. Cuando regresa al cabaret o él contará en su aquella esputa y casada.